¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.